Luego de 20 mesas informativas y 120 ponencias de investigación, este miércoles concluyó el 16 Congreso Internacional de Reciclaje. Los principales temas son los procesos, nuevas tecnologías, principalmente innovaciones de proceso, trabajo en los polos turísticos, trabajo en la comunidad, es decir, cómo día a día protegemos más el medio ambiente. Y en la recuperación o el reciclaje es una salida de la economía circular. Principal tema dentro de esta convención. La amplia participación de jóvenes, trabajadores o estudiantes de la enseñanza superior fue característica de este Congreso. Para el reciclaje se imponen nuevos retos. Trabajar solo ahora las reservas que nos quedan hoy y saber cuál es nuestro papel en esa materia prima, que se convierte en desecho, que se convierte en basura, reincentarla nuevamente a los procesos productivos, a los procesos productivos dentro del propio país y lo que no es por tal. Más de 30 millones de dólares ingresa a Cuba anualmente por exportación de materias primas, lo que confirma la importancia económica de esta rama del Ministerio de Industrias. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.